Qué divertido te veo, ¿no? ¿Qué se sacó? Si me ahoma, no va a la montaña. La idea no debiste haber venido. ¿Por qué? Es complicado. ¿Tengo tiempo? Es mejor que te vayas. Y yo creo que es mejor que me quede. Venga, ¿qué pasa? ¿Me estás diciendo que te vas a quedar encerrado en tu casa hasta que capturen a la mayor enemiga de tu madrastra? Más o menos. ¿Y si nunca la capturan? O sea, si nunca la atrapan, ¿vas a dejar que esa gente te quite la libertad? ¿De verdad crees que si sales te van a hacer algo terrible? Mi papá me va a matar si se entera. ¿Qué estáis tu hermana? Mejor vamos por la puerta de atrás. Vale, y cogemos algo para nuestra escapada. Ya, dale, vamos. Vale, tú a lo cuyo que yo me encargo del tío de la puerta, ¿vale? Vale. Bueno, ya me voy. Hasta luego. ¿Cómo me llamo? Perdón. No te preocupes, te lo repito, soy Laia, Laia Sanz. Soy amiga de Cristóbal y jefa de cocina del restaurante del señor Guantaloal. ¿No te amas? Es muy guapo, ¿eh? Vaya, es el plato que más me gusta hacer. Bueno, pues un día si quieres te invito, ¿eh? Bueno, chao. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si nos dejamos llevar. Laia, para ti es tan fácil. Me encanta la idea de volver a trabajar con Coqui, ¿sabes? Sí. Cristóbal, Alexia, Margarita. ¿Qué pasa? Claudia intentó matar a Francesca. ¿Qué? Me tengo que ir a la clínica, por favor, cuídense mucho, avísale a tu hermano. Tío, ¿qué estás diciendo? No sé, solo sé que Claudia entró a la corporación, no logró herir a Francesca, pero ella se descompensó y la están trasladando a una clínica. ¿Y la atraparon? Están en eso, me tengo que ir. Voy con usted. Peter, tú no estás en condiciones, por favor, quédate aquí. Madame me necesita. Está bien, vamos. Llamen al comandante, no sé si lo han hecho aún. No tengo mi teléfono, lo dejé arriba. Vamos, acompaño. ¿Por qué el joven Cristóbal no bajó? Para estar con Laia, lo voy a buscar. Qué feo todo lo que está pasando, prima. Terrible. Cristóbal, es urgente, Cris. ¡Cris! ¡Cristóbal! Todo esto me hace acordar a España. Los bocadillos frente al mar. Los atardeceres hermosos. No lo voy a discutir, ¿eh? Ese viento con arena sobre la cara, la luz del sol rebotando en el agua. Y tú, como siempre, chorreando de todo el vino encima. Es difícil beber, Chavo. No, difícil era ver ese mismo atardecer, pero solo. Tenía toda la intención de volver. No te lo estoy reclamando. Además, este atardecer no está nada mal. ¿Y los de Cusco? Cris, lo que hacía todo eso especial éramos tú y yo juntos. No sé dónde lo he puesto. Aquí está. Aquí está. Este es el plato que mejor me sale. Hombre, no es muy complicado. Es poner ajo y tomate en un pan. ¿Puedes no desmeritar al chef, por favor? No. ¿Y las fotos? ¿Qué fotos? Las miles de fotos que hacías antes. Las dejé de tomar cuando me arreglase el imá. Lo hacías muy bien. No. ¿En serio? Laía, si mi papá se entera de que me gusta tomar fotos, me va a desheredar. ¿Y qué? Tú haz lo que te guste hacer, Cris. ¿Cómo hubiera entrado a la corporación? ¿Cómo volvió de la muerte? Bueno, mi papá lo hizo dos veces. Esa mujer es de su país. ¿Qué es laía? No están. Las estoy llamando y no contesto. ¿Seguro salieron? No, no, no. El señor de seguridad no hubiera dejado que el joven Cristóbal saliera. Se escaparon. Se escaparon. Seguro ese tipita lo convenció. ¿Cómo el joven Cristóbal puede ser tan idiota? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a tu papá? No, no, no. No hay que darles más problemas. Vamos, tenemos que buscarlos. No, no, no. Usted no salga. Yuli, usted no le va a hacer caso. Nos vemos después. Vamos. Señorita, no puede salir. Tengo órdenes estrictas de dónde está la salida. ¿Qué? Usted se puede retirar el podio. No, amor, quédate acá. Yo lo voy a buscar. No, no, no hay forma. Señor, por favor, déjeme salir que tengo que encontrar a mi hermano. ¿Su hermano? ¿No ha salido de la casa? Mi hermano se escapó. Y usted, ni cuenta, se escapó con Laia. Laia se fue sola. Ay, señor, seguro ella la distrajo para que mi hermano se escape por allá. Sí, 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 señor. Tenemos que encontrar a mi cuñado. Está en peligro. ¿Se escapó? Sí. Puede ser. Vamos. Félix, Félix, ¿qué? ¿Has visto que sol? Sí, sí, lo vi. En el parque con Laia, la española. ¿Y por qué no le dijiste que regresa a la casa? Porque me dijeron que no había problema, que su padre le había dado permiso. ¿Puede dejar de llorar y unirnos nosotros? Vamos, vamos. Uy, ya, 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 ya. ¡Suego la puerta! Un brindis por nosotros. Por todo lo bueno, lo malo y lo horrible que lo hemos pasado. Por seguir riendo, disfrutando y gozándolo. Salud. Salud. Laia, 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 no... Siento que... que contigo no vamos a nada. Que contigo todo es fluir. Que yo soy el que se tiene que adaptar constantemente a ti. Laia, yo ya pasé esa etapa. No quiero volver a lo mismo. Entiendo, entiendo, de que tú eres una persona que le gusta su libertad, que no le gusta complicarse la vida amarrándose a alguien. Está bien. Pero yo... Ya no estoy para eso. Siento que ya no tengo la edad para ese tipo de relación. Yo no estoy en contra de las relaciones serias, Cris. Pero es que no quiero pensar que a tal edad tengo que casarme, a tal edad tengo que tener hijos. ¿Me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Claro que te entiendo, pero... Laia, yo quiero tener una relación estable. Y contigo no sé para dónde voy. No me malinterpretes. No me malinterpretes. Tampoco es que te estoy chantajeando emocionalmente. No es o estamos o no estamos y punto. No, yo... Quiero seguir viéndote. Quiero... Ser tu amigo. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Eres un irresponsable, Cristóbal. Ale, estaba harto de estar encerrado en la casa. Solamente quería salir un par de horas. Nada más, no armes tanto drama por las puras. Sí, relájate, que no pasa nada. Que estábamos aquí comiendo un bocadillo. No pasa nada. Claudia ya nos intentó asesinar a doña Francesca. ¿Qué? Y ustedes que ni siquiera contestan el teléfono. ¿Cómo está? ¿Está bien, Francesca? ¿Está bien? Sí, no sé. No sabemos mucho. Se la han llevado a la clínica. Y yo estoy segura que esto fue idea tuya. ¿Tú crees que es gracioso, no? Pasar por encima de la gente, hacer lo que te da la gana. No, me gusta que estés cerca de mi hermano. Porque alguien que te quiere no te pone en peligro. Y tú lo has puesto en peligro. Ale, esta fue mi idea. Sí, a mí se me ocurrió salir. Está muy bien cuando mientes, Cristóbal. Mejor nos vamos a la casa. No es muy bueno estar acá afuera. Sí. Lo siento, yo... No, no te disculpes. No se me escapa. Pero yo... La ya hablamos más tarde, ¿sí? Te escribo. ¿Ves? Todo esto es tu culpa. Mi amor, mi amor. Es que está nerviosa. Tienes que entenderla, ¿sí? No le tienes que dar explicaciones. Ya. ¡Loca! Y, por favor. ¡Vaya! Ufé! ¡Loca!